Ahora nos ubicamos en la estación experimental del INTA en Manfredi. De la mano de Gallagro Máquinas Agrícolas, participamos en exclusiva de una siembra electrónica de maíz. Con esta agricultura de precisión y con un dosificador de semillas con tecnología de punta, podemos afirmar que el futuro es hoy, que podemos transformar nuestra sembradora en una maquinaria de alta eficiencia que nos permitirá llevar al próximo nivel nuestros rendimientos. Estamos acá en el INTA Manfredi, este es un lote llamado Lote 23 del INTA Manfredi en la estación experimental y lo que estamos probando hoy o estamos validando algunas tecnologías. Hoy estamos con esta máquina sembrando con la mitad de la máquina comandada eléctricamente. Es una sembradora que tiene todos sus dosificadores neumáticos, en donde la mitad de esos dosificadores neumáticos están comandados eléctricamente y el resto, la otra mitad, está comandado en forma mecánica, con una caja variable mecánica. Entonces, bueno, la idea es hacer comparaciones a distintas velocidades, pudiendo evaluar las distintas tecnologías y los diferentes grados de eficiencia que presta una tecnología respecto a otra. Mira, esta máquina se modificó este mismo año aquí en la sucursal de Honcativo de Gallagro. Se instaló todo el equipamiento neumático y, bueno, estamos en esta primera campaña haciendo las pruebas experimentales para que el productor vea cuáles son los beneficios de utilizar un dosificador neumático con un equipo de motor eléctrico Bosch. Se puede instalar la dosificación Neumatimac Matermac y a todos los dosificadores neumáticos Matermac se puede instalar el motor Bosch con toda la tecnología que Bosch y Matermac han desarrollado para el productor europeo. Una satisfacción muy grande a nivel empresa que hoy la gente de siembra neumática junto con Bosch estén confiando en nosotros y, bueno, y juntos al INTA estar haciendo estos ensayos que son tan importantes para que terminar de hacer la confiabilidad para el productor, ¿no? Que el productor pueda tener ya por certeza las ventajas que tiene el equipo, ¿no? Junto con Bosch. Nosotros con Matermac tenemos una relación ya bastante larga digamos, yo diría de más de 10 años nosotros con Bosch ya hace 3 años que venimos haciendo un ensayo adentro, puertas adentro entonces, bueno, la verdad que estamos muy contentos ya este año poder largar la venta y ya poder atender a todos los productores con este tema de lo que es la siembra de precisión y eléctrica, ¿no? Hoy contamos con 4 o 5 técnicos abocados a la puesta en marcha de los equipos electrónicos tenemos mucha gente en la parte de montaje del equipo debemos tener más de 15 personas abocadas a las reformas en todo tipo de sembradora nos han llamado de todas las provincias y le hemos podido atender la necesidad del productor desde el norte con el poroto, maní, maíz, soja, trigo, girasol bueno, la verdad que sorgo, la verdad que estábamos muy contentos las ventajas de los motores eléctricos son principalmente la dosis variable y el corte y por ahí hay el corte surco por surco y hay una tercera ventaja que a veces se aprovecha y a veces no se aprovecha tanto que es la compensación en curvas cuando se siembra en curvas, ¿no? y por ahí una ventaja grande que tenemos es la modificación o las reformas de máquinas de sistema de siembra convencional que se adaptan al sistema de siembra neumático cualquier modelo de máquina, cualquier marca, nosotros tenemos ya las reformas hechas y las cuestiones técnicas finalizadas para poder adaptar de siembra convencional a neumática y ahí hay un paso muy cortito para poner este sistema, esta tecnología gracias a Dios venimos muy bien, tenemos máquinas de diferentes tamaños, de diferentes marcas todas con matermac obviamente y diferentes granos, hemos sembrado maní, hemos sembrado maíz, soja y bueno, no hemos tenido problemas la calidad de la siembra seguramente en maíz, justamente como estamos sembrando hoy que es un cultivo que ante cualquier situación se estresa, digamos y ese estrés justamente lo que hace es agarrar y bajar, digamos, su rendimiento entonces, bueno, esta tecnología tiende a ser más eficiente en ese sentido en ese sentido de poder contar con una mayor eficiencia en cuanto a la siembra en sí yo hoy una sembradora, vos haciéndole esta reforma yo diría que tiene sembradora para 10 años más tranquilamente nosotros estamos, la casa central, digamos, está en General Cabrera y bueno, contamos con una sucursal acá en Uncantibus y bueno, contamos con una sucursal acá en Uncantibus